www.feyyaz.com 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 chip y listo pero si le dije a mi padre ese día que le hice esa pregunta que 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 las mujeres ahora que me iban a mirar o no entonces mi padre sonriendo me dijo mi hijo no se preocupe que usted no es tan feo tampoco entonces algo algo le cae yo cuando salí del hospital ya este ya salía con novia a los 16 días se lo dije a mi papá los vallecaucanos tenemos una pasión por esa mezcla que somos de afros andinos sí y porque tenemos un pasado en una construcción muy alrededor de la música es que me gusta bailar siempre que quiere que quiere compartir con otros yo bailo bailo porque estoy con mi hija pequeña bailo porque estoy con mi esposa bailo porque estoy con mis amigos con mis amigas bailo cada vez que haya una oportunidad bailar si de bailar bailamos la campaña lo que hace es promover una idea central y es que hay que acabar con las minas antipersonal en colombia es decir que tenemos que llegar a convertirnos en un país libre de minas ese es nuestro objetivo central tenemos que tener presente que colombia es el segundo país a nivel global en víctimas nuevas después de afganistán y por tanto nos toca hacer una intervención mucho mayor el propósito entonces es que si vamos a tener este grupo de personas allí que pueda acudir el centro de memoria histórica registrar compartir con ellos y darles herramientas que les permitan a ellos construir y ser parte de la construcción de memoria de lo que ha pasado en este país yo creo que también es generar otras ideas en torno en torno a lo que es bailar entonces claro todos tenemos un conocimiento previo sobre danza sobre todo en las regiones hay una hay unos códigos y como como unos lenguajes rítmicos unos lenguajes dancísticos muy instalados pero creo que también lo valioso es fuera de estas estos esquemas que igual nos atraviesan el cuerpo y nos hacen únicos como podemos también en el caso por ejemplo una persona que digamos sobreviviente aminante personal con una puntuación que creería que ya nunca más va a poder bailar porque para bailar se necesita tener dos piernas o para bailar se necesita moverse de determinada manera pues es encontrar otro significado al bailar y al moverse pues encontrarle como otras posibilidades a ese cuerpo entonces en primer lugar es como probar la metodología esta metodología específica de atención a víctimas en situación de discapacidad ver qué potencias tiene en el sentido de la atención psicosocial pero también en el sentido de la reparación simbólica porque al ser otra manera de reconstruir memoria y al ser un ejercicio de expresión corporal y de conexión con las posibilidades del propio cuerpo está cuestionando también esos discursos que se han instalado allí sobre discapacidad y sobre pues limitación sobre habilidades o incapacidades entonces sobre todo me interesa que las personas que asistan a estos talleres reconozcan en este tipo de ejercicio una posibilidad para para ver las potencias de su propio cuerpo y también cuestionar esos discursos en torno a la discapacidad incluso tal vez a la misma idea de víctima de y más bien proponer sobreviviente de mina antipersonal o incluso si no tuvieras control del cuerpo hay un movimiento natural una danza natural que es la danza de la respiración mientras estamos vivos nos estamos moviendo ha gustado muchos por ejemplo una señora que dice vea mi hijita yo toda la vida fui malísima para bailar y era la que nunca sacaban en la fiesta y siento que yo digo me voy a bailar pues porque aquí bailar es otra cosa y nadie me dice no tengo ritmo tengo dos piernas izquierdas creo que y pues por lo que a mí más me gusta la danza integrada es porque siento que la belleza del baile está en lo armonioso de la relación con el otro cuando se encuentra una relación fluida con el otro no porque yo sea muy bonito porque sea muy simétrico como sucede con tradicionalmente con la danza la belleza no está en esa idea estática sino en cómo construimos la belleza a partir de los movimientos de todos de los movimientos de todos y 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Feel me No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no